Buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes de Noticieros hoy mismo. Bienvenidos a nuestra emisión desde el lunes 10 de abril del 2023. Mire, ayer en hora de la noche, infortunadamente una mujer que aprendía a conducir vehículos, no tuvo la prudencia en el sector de la Jigua, en el norte, en el departamento de Copán, y hizo una maniobra en donde retrocedió sin percatarse que dos niños y una mujer se encontraban en la parte trasera del automotor, lo que provocó la muerte de los dos infantes y la mujer que estaba también con ellos está en el Hospital Regional de Occidente. Escuchemos al padre de los menores, quien nos detalla y nos explica cómo se dio cuenta él de esta situación. Están esperando a ver qué dice la policía, ellos aseguran que esta mujer está detenida en la policía de la entrada de Copán a espera de lo que ustedes decidan. O sea que con nosotros ningún arraigo, ya le decimos, yo y las otras familias, así de... porque somos los mismos y el mismo criterio tenemos, pero... No, nosotros no, nosotros no, nosotros no somos vendibles pues con cualquier cosa, nosotros no, no hay entrada de dinero ni nada, y yo le dije a ellos, pulso, le dije, no se vayan a dejar billetear, le dije, como sucede en varios casos en otras partes, le dije, nosotros somos diferentes, le dije, ¿Cómo se llamaba el niño, don Arrúf? Se llamaba Ángel Alfredo. ¿Cuántos años tenían? Nueve años tenía, ¿cómo vienen ellas en esos momentos? Y se van a parquear y allí, sinceramente, hasta el señor libró a varias gentes, no solo diez, no que más personas. Bueno, yo estaba parado, pero cuando, y gracias a Dios, ya el golpe que les va a pegar ahí a nosotros, ya había perdido más jueces en la primera grada, pero sí surgió. O sea, alcanzó a los dos niños a su esposa y también a usted. Sí. Usted pues cuando vio a los niños en el suelo, ¿qué fue lo que se le vino a la mente? No, pues, solo decirle a un amigo, levánteme el niño, le dije, y me lo lleva a la casa. Eso le dije. Bien, parte de lo manifestado por el señor padre de uno de los infantes que pereció, infortunadamente, ayer en horas de la noche, ante la pericia que realizó una conductora o alguien que aprendía a conducir en el sector de La Jigua, en el norte del departamento de Copán. Los infantes fueron sepultados la tarde de hoy en esa zona ante el luto, la nostalgia, la tristeza de parte de los vecinos, quienes no salen de su asombro al ver cómo un infante de ocho y otro de siete años perecieron trágicamente en esta acción. Con este informe, yo viajo hasta la zona sur del país con nuestro compañero Javier Palma. Buenas noches, Javier. Bien, muchas gracias. Estoy con el subteniente Walter Ordóñez del Cuerpo de Bomberos de San Lorenzo Valle. Vamos a tener, pues, la información ya correcta de lo que ocurrió con este naufragio que se presentó durante la Semana Santa, pues, ¿quiénes eran y cómo sucedió esto, señor? Sí, muy buenas tardes, licenciado. Sí, nosotros recibimos un reporte del 9-11 que una lancha había naufragado con dirección que iba a la playa del amor con ahí, ¿verdad? Entonces visitan muchas personas. Rápidamente, el comandante Carmona desplazó una unidad tipo lancha para ir a hacer la búsqueda de las personas, para que, en cual nos informaron que eran nueve personas que iban a bordo de la lancha, en cual salió una unidad con personal asignados, con apoyo de la portuaria, policía nacional que nos acompañó, en cual, al momento que íbamos por el sector de la playa de los barros, nos informaron que las personas ya habían sido auxiliadas por un pescador, en cual las llevó a otro sector, en cual las puso a tierra. Bien, muchas gracias. Bueno, de esta manera conocemos aquí, pues, lo que está sucediendo en San Lorenzo Valle con relación a los náufragos y también, pues, con otras atenciones que el Cuerpo Bombero de San Lorenzo ha realizado. Este es un reporte de Javier Palma. Vuelvo con ustedes, compañeros, hasta Estudios Principales. Gracias, gracias, Javier Palma. Así es, con más incidencias informativas desde el occidente de Honduras, precisamente acá en la Ciudad de Gracias. Vea la precariedad que existe en el tema de agua, y es que el gerente de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento para la Ciudad de Gracias está pidiendo a las autoridades educativas de ser posible que retornen a clases virtuales, porque no hay agua para abastecer del vital líquido a los centros educativos. Melvin Guevara es el gerente de la Unidad Municipal de Agua y se pronuncia. Es lamentable que estudiantes estén sufriendo. Ahorita en Semana Santa todavía hicimos un llamado de que recapacitaran, en el sentido de que los estudiantes que no son de gracias se habían ido para sus comunidades, para sus municipios, y era una buena oportunidad para que ellos, mientras llovía, se implementaran las clases virtuales. Entonces, ahorita estamos con una situación de que la carga de los estudiantes que vienen también es un más demanda, significa que el poco caudal que tenemos difícilmente va a estar llegando a todas, a lo que tenemos planeado. Entonces, es un tema de empatía, ¿verdad? Muchos están esperanzados con el tema que se va a estar abasteciendo con bomberos, decirles de que los bomberos están abasteciendo también a los diferentes domicilios para que puedan comer, para que puedan beber agua, para que puedan tener sus necesidades básicas. Entonces, ellos entran en una disyuntiva entre ir a descargar una pipa completa a un centro educativo y dejar a otras casas, ¿verdad? Y dejar casas que están esperando eso para poder hacer sus necesidades básicas. Muy bien, es el gerente de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento para el municipio de Gracias y es que ya no son las familias en barrios y colonias, también están siendo afectados los centros educativos, la penitenciaría del departamento de Lempira como también el mismo hospital Juan Manuel Galvez, infortunadamente están careciendo del vital líquido. Desde Gracias Lempira, a esta hora es mi contacto y damos paso a nuestro compañero Alexi Gutiérrez hasta la ciudad de Santa Bárbara. Adelante. Buenas tardes, televidentes de Noticieros, hoy mismo edición estelar de TSI. Un gusto saludarles desde Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con la licenciada Gabriela Saldívar del Jardín de Niños Gabriela Mistral, quien nos habla que a iniciativa propia de este centro educativo se implementa la clase de inglés y biblioteca en ese centro educativo. Vamos a escucharla a continuación aquí en Noticieros hoy mismo. Pues tomamos a bien brindar la clase de inglés y biblioteca a los 140 alumnos que hay en este centro educativo, que son siete secciones. ¿Cómo es el proceso de esta clase, licenciada? Pues adecuamos a esta aula que usted está viendo, la adecuamos para la clase de inglés y biblioteca y son siete secciones, como le mencionaba, y cada niño recibe la clase de inglés 40 minutos a la semana y la clase de biblioteca también 40 minutos a la semana. Entonces ellos vienen de su aula a esta sección acompañados de su niñera. 140 niños del Kinder Gabriela Mistral de esta ciudad de Santa Bárbara son beneficiados con la clase de inglés y biblioteca, según lo ha manifestado la maestra Gabriela Saldívar. Alexis Gutiérrez, Noticieros, hoy mismo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer poderles saludar desde la ciudad de Cicuetepeque, donde este día las autoridades municipales procedieron a liberar toda la calle 21 de agosto. Pensaron que era una broma. Escuchamos al abogado Wilder Hernández sobre estas medidas que se están tomando para liberar los espacios públicos. Lo veníamos anunciando, se hizo una buena campaña de sociabilización con el tema de aceras libres, espacio de todos, en la recuperación de las aceras y las calles para que los peatones y la población de Cicuetepeque puedan transitar libremente sin que corran el riesgo de ser atropellados por un vehículo. Entonces llegó el día cero. Estamos dando cumplimiento a una ordenanza que emanó de Corporación Municipal en un cabildo abierto y que también ya está instituida en el Código Civil, ley de tránsito, lo que corresponde al concepto de lo que es acera, uso exclusivo para peatones. Existe un sinfín de leyes que le puedo mencionar. El Código Civil ya establece que son bienes nacionales y en los cuales están las calles y las aceras. Entonces es de todos y no es de nadie a la misma vez. Todas las podemos usar, pero nadie se puede adueñar de ellas, de un bien particular. Por eso estamos en la recuperación de los bienes municipales que le corresponden al municipio. Hoy estoy yo, mañana puede estar otro, pero la calle seguirá siendo del municipio para que las personas puedan transitar libremente sin que tengan algún peligro que correr. Escucharon ustedes al abogado Wilder Hernández. Bueno, algunos tienen tiempo, algunos ya procedieron también a retirar algunas galeras que estaban sobre esta calle, pero esto va a continuar en el Boulevard Morazán, así como también allá en el sector del barrio San Juan. Desde aquí, desde Cicuetepeca, vamos con usted, Alfonso Martínez, hasta La Ceiba. Muy buenas noches. Gracias, Omar Valenzuela. Desde Ciudad Puerto de La Ceiba, Alfonso Martínez, les presenta el trabajo de nuestro compañero Gustavo Bustillo. Visitó el barrio El Higuerito. Hay quejas de los vecinos ante los trabajos inconclusos de los espigones por parte de la Alcaldía Municipal. Le hablamos a las autoridades, ¿verdad? Conociendo aquí bien la autoridad de nuestra ciudad, los defectos del mar que afectan a la comunidad de aquí, de Barrio Inglés y también a Liguerito. Ajá. Y solo vinieron a poner la primera piedra y los alegraron y se alejaron. No hicieron el proyecto. El pasado año me llevó un cuarto enterito de la parte de atrás y tuve que hacer de nuevo. Y ahora también estas viviendas fueron gran afectadas. Sí, esta parte de aquí y tenemos temor de eso. Desde La Ceiba, informó Alfonso Martínez. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más en Noticieros Hoy Mismo. Muy buenas tardes a todos del auditorio de Noticieros Hoy Mismo. Les saludamos desde la zona oriental. Y es que la 110 Brigada de Infantería en el marco de los altos índices delincuenciales que han estado pues arrojando el Departamento del Paraíso realiza lo que es el tema de intervenciones continuas sumado también a la identificación de la ruta de la producción de lo que es la hoja de coca en algunos municipios como Loeos, Trojes, así como Patuca. Hemos conversado con el comandante Wilmer Sandoval de esta unidad orgánica. La Fuerza Armada recibió la instrucción de la intervención de lo que es el Departamento del Paraíso ya que el foco de violencia ha estado bastante fuerte en este sector y es así como comenzamos operaciones a nivel departamental con todas las unidades orgánicas y el personal necesario para poder disuadir el delito en este departamento. Dentro de ello hablamos ya de intervenciones de varios municipios específicamente que tienen establecidas acciones próximamente a través del Consejo de Defensa. Bueno, ahorita nosotros como en el departamento tenemos operaciones en Tipacenti, Moroselí, Yucarán, Danlí específicamente que es uno de los más que presentan violencia y el Paraíso. Es así que en el marco también de todas estas acciones continúan, como le digo yo, en la identificación de lo que es el cultivo y la producción de la hoja de coca como lo que se ha estado dando en lo que es en el municipio de Trojes y esto es marcado en las acciones a través de lo que es el Consejo Nacional de Defensa. Continuamos ahora con más información con nuestro compañero Alfonso Martínez. Gracias Kenia, desde Ciudad Puerto de la Ceiba las autoridades del CONAPREN han presentado sus estadísticas y ellos indican de que más de 160 mil turistas visitaron la novia de Honduras. La reciente Semana Santa dejó una importante cantidad de visitantes de diferentes lugares del país y fuera de nuestras fronteras patrias y que sin duda alguna disfrutaron la novia de Honduras. En el marco de CONAPREN se cuantifica tanto con los datos del DIEM, de la municipalidad, con los datos que tenemos de personas que están en los extremos, en el puerto Cabotaje, que aproximadamente 159 mil 919 personas tenemos registradas oficialmente. Pero ojo, eso es de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y de estas personas, en base a lo que hemos hablado con Canatur, la mayoría de las habitaciones, en un 75, un 80% aquí de la ceiba, estaban ya llenas o reservadas y el turismo de montaña, que son 90 habitaciones, casi todas vendidas. O sea, ya cambia lo que es el panorama, la ceiba fue como un punto también de destino final para el turismo. Cabe destacar que los cuerpos de socorro estuvieron a la altura de las circunstancias, siendo así que en la ciudad de la ceiba se reportó cero incidencias por muerte por ahogamiento por sumersión. En este operativo de verano 2023 nos vamos en cero personas ahogadas en diferentes bañarios y fue una auda labor que tuvieron nuestros bomberos, por lo cual felicitamos el compromiso que ellos tienen con esta zona costera que es la ceiba. No cabe duda que Honduras vivió una de las mejores vacaciones desde el retorno por pandemia COVID-19 y como siempre el Caribe hondureño les esperará con los brazos abiertos. En la ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros Hoy Mismo. En la ceiba, para Noticieros Hoy Mismo, informó Alfonso Martínez. Volvemos con más después de la pausa comercial. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, desde San Pedro Sula. Les saludamos esta noche y también para brindarles un informe acerca de un hecho lamentable. Y es que mientras el pueblo hondureño se encontraba de vacaciones en Semana Santa y también las instituciones públicas del Estado se encontraban de vacaciones, delincuentes ingresaron a las oficinas de la Secretaría de Trabajo a robar. Según el informe, y hoy precisamente llegaron autoridades y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones a realizar el peritaje, a revisar qué es lo que se habían llevado después que las mismas autoridades de la Secretaría habrían interpuesto una denuncia de robo. Hasta el momento, según relatos de las personas que se encontraban ahí, se llevaron equipo electrónico, equipo como computadoras, algunos televisores, algunos papelería, pero nada de valor fuerte. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría están solicitando a las autoridades que por favor pongan mano dura. Las oficinas de la Secretaría de Trabajo están ubicadas frente al parque central de la ciudad y ahí lamentablemente estos individuos ingresaron quitando la celosía de una de las ventanas de las oficinas para entrar a robar. Hasta el momento no se tiene ninguna persona capturada y lo que informamos es que se reportan equipo que se habrían robado como computadoras, algunos televisores y papelería. También las autoridades llegaron hoy y no se pudo laborar. Las oficinas estuvieron cerradas y mañana estarían informando si van a trabajar esto por este incidente. Entraron delincuentes a robar equipo a las oficinas de la Secretaría de Trabajo de San Pedro Sula. Este es el informe que tenemos desde esta ciudad. Vamos a continuar con más información en Noticieros hoy mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Kenia Chinchí aquí en la zona norte de nuestro país. Lo Último en Noticias se registra en una residencial cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, donde asaltantes han ingresado a la vivienda del doctor y diputado Carlos Umaña. Según la información preliminar, es que ellos habrían aprovechado que desde hace un par de días atrás habían comenzado a romper un muro que está ubicado atrás de esta residencial. Hicieron varios hoyos y hoy, en horas de la tarde, tras haber cometido este hecho, se ingresaron a la vivienda, donde estaba el doctor y diputado Carlos Umaña en ese momento acompañado de su esposa y le han despojado de varias pertenencias, entre ellas sus celulares, computadora y otras más, según lo que se maneja preliminarmente en el interior de esta residencial, que es donde el doctor Carlos Umaña reside. Cabe destacar que, según la información también que se maneja, es que él se puso a disposición de los asaltantes para que no le hicieran daño al momento de que se cometía este crimen en el interior de su vivienda. Ya las autoridades han llegado hasta este lugar, han realizado toda la inspección correspondiente, están dándole persecución a las cámaras de seguridad, ya que por donde estos individuos habrían ingresado es una zona que prácticamente está la maleza alta y es por eso que se habrían aprovechado de esta situación para romper el muro en la parte trasera y posteriormente meterse a la vivienda del doctor y diputado Carlos Umaña aquí en el norte del país, donde le han despojado de su pertenencia. Licenciado Edgardo Melgarte, la evidente de Noticieros hoy mismo, esto es lo último de Noticias, yo retorno con ustedes, estudios principales. Muy bien, gracias Jason Maldonado por la información desde San Pedro Sula y nuestra solidaridad con el doctor Umaña, su esposa y toda su familia, que han sido víctimas de la ola de asaltos que azota no solo la ciudad de San Pedro Sula, sino que prácticamente a nivel nacional. El problema se limita a las cárceles, a los enfrentamientos de los privados de libertad, la ola de delincuencia es permanente y ha aumentado los robos en viviendas, en barrios, en colonias, asaltos están a la orden del día, gente que se hace pasar por conductores de taxis y asaltan a sus pasajeros, es decir, ese asunto de la delincuencia está desbocada y está sin control. Estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Naciones Unidas expresa su profunda preocupación por la violencia en las cárceles hondureñas. Cancillería garantiza que intervención en cárceles respetará derechos humanos. A nosotros nos tratan mal, cuando nosotras vamos nos insultan. Siempre lo desnudan a uno y lo tocan de demás. Enfermeras y enfermeros auxiliares inician paro de labores en Cortés, exigiendo mayor seguridad. Que no nos proteja el gobierno realmente que es un poco doloroso. 42 mil puestos de trabajo se dejaron de crear en Semana Santa por falta de ley de empleo por hora, según el COE. Hay personas que se han graduado de la universidad y tienen varios años sin conseguir un puesto de trabajo. Economía mundial no crecerá más de 3% en próximos cinco años, según el FMI, lo que impactará fuertemente en países pobres como Honduras. Aún no han presentado el programa monetario para el bienio 2023-2024. Mañana serán repatriados los cuerpos de seis hondureños que murieron en el incendio en una estación migratoria en México. Y me gradué en diciembre del año 2016. Mayor inclusión y menos crueldad de la sociedad piden madres con hijos autistas. ¿Por qué lloraba? Porque lo maltrataban. Él no se daba cuenta. Como ellos están en sus cosas, él no se daba cuenta la que sufriera yo. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. De manera simultánea, el pasado sábado hubo un amotinamiento y enfrentamiento que generó tiroteos en cuatro cárceles del país. Saldo, un privado de libertad muerto y más de 10 heridos. Estos son los detalles a continuación. Esta es la noticia del día. La paz del sábado de Gloria se vio interrumpida en Ilama Santa Bárbara. Eran las dos y media de la tarde cuando detonaciones de arma de fuego alertaron a la población. Había un amotinamiento en el interior del Pozo 1 durante la visita familiar. Los familiares fueron retirados del centro penal y el caos y la desesperación se apoderó de ellos. Ya no he vuelto. No sé si está vivo. Está muerto, mi hija. Estábamos en visita. Usted no sabe cómo nos tiramos al suelo y corrimos. Siempre van dos veces que nos van haciendo lo mismo, que nos atacan a disparos en la visita. Dos veces el año pasado y ahorita otra vez. Señores, estamos aquí. Está la gran balancera aquí en el perfilio de Támara. De manera simultánea hubo revuelta en los centros penales en Támara y Siria en el Porvenir Francisco Morazán y en La Tolva en Moroselí, El Paraíso. El resultado fue un privado de libertad muerto y siete heridos que fueron trasladados a diferentes hospitales. Ayer por la mañana, el orden se volvió a romper en Ilama, Santa Bárbara, después del anuncio de la presidenta Xiomara Castro de intervenir los centros penales. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Tras los amotinamientos simultáneos registrados el fin de semana en cuatro cárceles del país, expertos piden aplicar medidas efectivas para el control de estos centros. Ante los tiroteos registrados en los centros penitenciarios, la presidenta de la República ordena intervenir los mismos. Sé del esfuerzo de la policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los centros penales. Voy a poner mano dura y orden en las cárceles hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado. La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encauzados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención, no solo con el castigo. Como organismo de derechos humanos estamos pendientes de las decisiones, si se va a aplicar un indulto, si se va a aplicar el decreto gracia constitucional, si se va a aplicar cualquier otro detalle que venga en beneficio del descongestionamiento de los centros penales. Criminólogos cuestionan el ataque y aseguran es un problema que se debe erradicar desde la raíz. Que se combata esa corrupción a lo interno de estos centros penales. Muchas veces estas personas privadas de libertad pagan fuertes cantidades de dinero, 80 mil, 100 mil empinas dicen por un fusil, por una pistola, por un celular. Para el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía, estos enfrentamientos son el resultado de una institucionalidad debilitada. Los militares no pueden estar a cargo del sistema penitenciario, eso está claro porque es anticonstitucional y es contrario a los estándares internacionales, pero en el caso de la policía debería de haber un proceso de depuración, de reestructuración y obviamente de profesionalización de aquellas personas que van a administrar los centros penitenciarios. Expertos sugieren también investigar y controlar las comunicaciones al interior de los centros penales. Francis Espinal, Noticieros hoy mismo. Sobre ese tema, la Organización de Naciones Unidas ha emitido un comunicado que dice lo siguiente. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por los episodios de violencia que se están registrando en los centros penitenciarios de Támara, El Porvenir, Santa Bárbara y Boroselí, que habrían resultado en al menos un fallecido y 11 heridos. Estos hechos evidencian la deficiencia estructural en materia de hacinamiento, gestión penitenciaria y garantía de seguridad integral de las personas privadas de libertad. Naciones Unidas llama al Estado de Honduras a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia y en particular de aquellas personas en situación de vulnerabilidad con el fin de prevenir y proteger los derechos a la vida e integridad personal. Asimismo, insta a llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en los centros de detención, así como de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. La oficina reitera su compromiso de apoyar al Estado de Honduras en la promoción y protección de los derechos humanos y llama a las autoridades a adoptar medidas de seguridad y gestión penitenciaria que incorporen las reglas mínimas de las Naciones Unidas del tratamiento de los reclusos. Con el fin último de proteger a la sociedad contra el delito a través de un trabajo arduo para la reinserción social y reducción de la reincidencia en pleno respeto a la dignidad humana. Cuando leo estos comunicados de Naciones Unidas, yo me pregunto y Naciones Unidas no hace comunicados cuando hay masacres, cuando hay las muertes violentas de tantas mujeres, de tantos feminicidios. Debería también emitir un comunicado así donde piden medidas urgentes, donde piden investigación exhaustiva, donde manifiestan su profunda preocupación. Yo no veo esa profunda preocupación que demuestran aquí con los privados de libertad, con las víctimas de tantos feminicidios y de sus familias, por ejemplo, o de tantos hondureños que sufren diariamente asalto, vehámenes, violaciones y muerte. Hay que ser parejo en esto. El canciller Eduardo Enrique Reina en respuesta ha dicho lo siguiente. El gobierno de Honduras cumplirá con la ley y compromisos internacionales de velar por el respeto y protección de derechos humanos de todo el pueblo hondureño, manteniendo un equilibrio con la lucha directa contra el crimen en todas sus manifestaciones, incluyendo los centros penales. Coincidimos que hay un problema estructural de años de ineficiencia a resolver con urgencia. Por ello, la decisión de la presidenta Xiomara Castro de atender este tema de manera puntual, con una visión y enfoque que incluya, además, los derechos humanos, pero la firmeza para resolverlo. Yo quisiera ver Naciones Unidas también pronunciarse en los mismos términos, exigiendo todo lo que están exigiendo ahí, que es correcto que lo hagan y que manifiesten su apoyo para intentar poner un poco de orden en las cárceles, pero también cuando ocurren tantos hechos violentos, en los que son víctimas mortales tantas mujeres en Honduras, casi 100, casi 100, en solo lo que va del año han muerto de forma violenta. Y tantos otros casos que ocurren diariamente en el país. Bueno, familiares de reclusos de la pandilla 18 llegaron hoy a poner una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en San Pedro Sula por las acciones de violencia que se vivieron dentro de la cárcel de máxima seguridad en Islama Santa Bárbara. Los parientes de los pandilleros alegan que se les ha violentado los derechos a ellos cuando visitan a sus parientes dentro de la penitenciaría de máxima seguridad en Islama Santa Bárbara. A nosotros nos tratan mal, cuando nosotras vamos nos insultan, cuando vamos a los escáneres nos insultan, nos tocan de más, o sea, y siempre nos dicen que qué hacemos ahí, o sea, son nuestra familia, no nos pueden decir. Aún el escáner está bueno y siempre nos desnudan, cuando nos pasan al cuartito y el escáner está bueno y por ahí lo pasan y siempre lo desnudan a uno y lo tocan de más. Les tocan las partes íntimas, les tocan las partes íntimas incluso a los niños pequeños, los desnudan. Los pueden hacer culucas a uno pasando por el escáner. Además solicitaron ante el Comisionado de los Derechos Humanos el retiro de los elementos de la dirección policial a Timaras y Pandillas y el crimen organizado de Ipanco de este presidio. Nosotros venimos a poner una denuncia por lo que es lo sucedido el día sábado en los centros penales de Lama, Santa Bárbara y de Tolva. El día sábado nosotros se nos violaron nuestros derechos por parte de la policía de Ipanco y los penitenciarios, dejándonos encerrados. Cuando empezó el relajo, cuando empezaron los disparos, ellos nos dejaron solas, los únicos que nos pudieron ayudar ahí fueron nuestros familiares presos. Ellos fueron los que nos pudieron ayudar para que nosotros pudiéramos salir, porque de ahí la policía brillaba por su ausencia ahí. Tras la balacera ocurrida el fin de semana en la cárcel de Ilama, que dejó un reo muerto, la familia de los pandilleros exige se investigue cómo es que ha ingresado el armamento en la barba de la Policía Nacional Penitenciaria. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. El Partido Nacional de Honduras emite un comunicado que dice que gobierno de Libre incapaz de brindar seguridad a los hondureños y de controlar las cárceles. Uno, lamentamos lo sucedido el pasado sábado 8 y domingo 9 de abril en varios centros penales de Honduras. Señalamos como único responsable del fracaso en materia de seguridad pública a la presidenta Xiomara Castro Sarmiento y su Partido Libre. Dos, la bancada del Partido Nacional rechaza todas las declaraciones o insinuaciones irresponsables de distintos personajes oficialistas, desde diputados de Libre o funcionarios del gobierno en el sentido de culpar del alzamiento en las cárceles a los gobiernos pasados. Y mucho menos hablar de boicots al gobierno actual por parte de la oposición. Exigimos seriedad, respeto a los hondureños y ecuanimidad en las declaraciones oficialistas. Tres, desde que Libre asumió el poder, la inseguridad del país creció considerablemente, se amplió el ámbito geográfico de la extorsión, se incrementaron las masacres, robos y secuestros. El narcotráfico elevó su operatividad y presencia a través de narcolaboratorios. Cuatro, el gobierno promovió el llamado estado de excepción, pero más como medida publicitaria, sin el acompañamiento de acciones complementarias y contundentes contra la delincuencia organizada. Bancada del Partido Nacional de Honduras, 10 de abril de 2023. Don Orle Solís es excomisionado del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y tiene mucha experiencia, más de cinco años, de estar laburando muy de cerca con lo que pasa en los centros penales. Muchas gracias, Don Orle, por acompañarnos esta noche en el noticiero. Muchas gracias, licenciado Mergar. Un honor estar frente a este tema de interés nacional. Momentos graves, difíciles por los que pasen al sistema penitenciario hondureño. No solo debe ser preocupación para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial. Sí, quisiera preguntarle algo o hacer un comentario. No sé si usted está de acuerdo conmigo, usted sabe mejor que yo sobre este tema. Es un experto hablando sobre este tema usted. Pero esto no es nuevo. O sea, es decir, este tema de estas situaciones de enfrentamientos a tiros que ingresan armas, etcétera, esto no es nuevo. Esto no es de este gobierno. Esto no es de este año, del año pasado. Esto ya viene ocurriendo hace tiempo en los centros penitenciarios del país. En esto tiene razón el actual gobierno. Es un problema heredado y es un problema muy, pero muy serio. Entonces, la pregunta en este sentido es la siguiente. El gobierno del Libre, el año pasado, le quitó la administración de los presidios a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en el gobierno anterior y se lo pasaron a la policía. Hoy la presidenta anuncia una intervención. La pregunta es, ¿no podemos administrar a los hondureños las cárceles de Honduras? ¿Cómo no? Para eso fue creada la Academia Nacional Penitenciaria, para formar hombres y mujeres en lo que es la administración de centros penitenciarios. La situación es que se han venido dando tanto amotinamiento. Pero voy a contestarle antes, licenciado Melgar, manifestándole que el 2003 mueren 69 privados de libertad en el centro penal de Ilama, Santa Bárbara. El 2004, al año siguiente, mueren 107 privados de libertad en el centro penal de San Pedro Sula, hoy cerrado. El 12, el 14 de febrero, el día de la distal, el 2012, mueren 362 privados de libertad en la granja penal de Comayagua. Y recuerde la muerte reciente de Magdaleno en el Pozo, en Ilama, Santa Bárbara. A la semana siguiente mueren 5 en La Tolva. A la semana siguiente mueren 21 en el centro penal de Tela, Atlántida. En la semana siguiente mueren 15 en el centro penal del Valle de Siria, Francisco Morazán, el porvenir Francisco Morazán. Y recientemente vemos que es peligroso, es delicado. Hago estos recordatorios para que no vuelva a suceder esto. Desde la detención, captura, hasta llevarlos al depósito, a los centros penales, están bajo la responsabilidad del Estado, los privados de libertad. El artículo 15 de la Constitución de la República habla que Honduras es signataria de varios tratados internacionales. Y sobre todo, el artículo 59 de la Constitución que habla que la persona es el bien supremo del Estado y que todos estamos obligados a protegerla y a defenderla. Todo esto viene a manifestarnos y quiero recordar que en una reunión con el anterior jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Ponsa Ponseca, él nos manifestó, nosotros nos fuimos criados para administrar centros penitenciarios. Es que somos, nosotros no somos deliberantes, somos obedientes. Por eso es que estuvieron varios centros bajo la dirección de las Fuerzas Armadas, como ser Támara, el primer batallón. O sea, hay centros anexos también, además de los 25 centros penitenciarios. No es que no seamos capaces, el problema es que toda la administración del sistema penitenciario no se ha dado como debe ser. Las leyes claras del sistema penitenciario fueron creados los consejos técnicos. Pero es que, don Orle, discúlpeme, don Orle, discúlpeme, es que se ha aprobado de mil maneras la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional Penitenciario que se creó en 2012, las Fuerzas Armadas, o sea, se ha aprobado de mil maneras y ninguna funciona. Todos estos aportes, licenciado Melgar, de la nueva ley del sistema penitenciario, tenemos una de las mejores abogadas, que es la doctora Romelia de Artic. Ella fue directora de los centros penitenciarios y toda esta ley tiene varios pasajes que fueron criterios de ella muy acertados. Pero, ¿de qué nos sirve la ley, don Orle, si las armas siguen ingresando a los centros penitenciarios? Precisamente, por eso fueron creados los escáneres en cada centro penitenciario. ¿Y de qué sirvió? Para que no entren la cocaína, no entren la marihuana, no entren armas blancas, armas de fuego, pero, ¿qué está sucediendo? Hoy me decía un pastor, hoy me decía un pastor, a veces es más difícil que entre una Biblia y es más fácil que entre un arma a un centro penal. Por eso decíamos, decimos, la Academia Nacional Penitenciaria fue creada para eso, para formar hombres y mujeres en lo que es la administración del sistema penitenciario. Pero, con los amotinamientos recientes y de años anteriores que ha venido, no solo en este gobierno, es que se tuvo que hacer uso de las Fuerzas Armadas para intervenir los centros penitenciarios. Ahora, se nombraron juntas, se nombraron comisiones. Sí, así es, así es. Ya han habido intervenciones, ya han habido comisiones, ya han habido juntas que intervienen los centros penitenciarios. La pregunta es, si estuviera en sus manos intervenir los centros penales, don Orles Solís, dígame dos o tres medidas, pero sí muy, muy, muy puntuales que usted aplicaría de emergencia, ya, hoy. Bueno, revisar las autoridades que están administrando el sistema penitenciario en este momento. Porque allí, mire, le hablaba del Consejo Técnico Interdisciplinario, compuesto por abogados, médicos, trabajadores sociales, psicólogos y otros. Usted intervendía, usted haría una nueva intervención de los centros penitenciarios, con la policía, con las Fuerzas Armadas, con los dos o con ninguno de los dos. Como se trate de asuntos de seguridad, es necesario hacer uso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Porque no se puede ir a intervenir o a un centro penitenciario sin tener gente experta en materia de seguridad. Pero es delicada la situación. Como usted dice, ¿cómo entran las armas? ¿Cómo entran los estupofacientes? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces, es urgente que la Presidenta de la República, como dice, vamos a intervenir los centros penitenciarios, pero ¿de quiénes se va a acompañar para hacerlo? Exacto, exacto. Están las Naciones Unidas, como usted manifestaba ahorita. O sea, otra cosa, hay quienes dicen que, bueno, la Secretaría de Seguridad, se lo dio la Presidenta el año pasado y en su tuit de ayer, lo primero que dice la Presidenta es, cede el esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero, pero, voy a intervenir enérgicamente los centros penales. Es decir, el año pasado ella le quitó la administración de los centros penitenciarios a las Fuerzas Armadas, como estaba en el gobierno anterior, y se lo pasó a la Policía. Y ahora dice la Presidenta, cede el esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad, pero voy a intervenir enérgicamente los centros penales. Entonces, esta intervención, usted dice que debe ser con las Fuerzas Armadas. Debe de hacer uso, debe de hacer uso de las Fuerzas Armadas, porque no puede ir ninguna intervención. Pero usted mismo me dice, don Orlen, que el anterior jefe del Estado Mayor Conjunto le dijo, nosotros no fuimos formados para cuidar centros penales, somos obedientes, no deliberantes, y como obedientes vamos a ir a hacer ese trabajo. Pero ya veo qué pasó. Usted mismo estaba relatando la cantidad de muertos y de enfrentamientos y tiroteos que se han dado en los últimos años. Es delicada la situación, es delicada la situación, porque Honduras es signatario de tratados y convenciones internacionales, y sobre todo las reglas mínimas del sistema de las Naciones Unidas, hoy reglas mantela, son las que deben de aplicarse y deben de... Porque el fin de la pena no es el encierro, es la reinserción, rehabilitación, reinserción, reeducación y rehabilitación del privado de libertad. Pero debe hacerse de una forma organizada, no como se está haciendo ahorita. Yo quiero decirle que estos consejos técnicos interdisciplinarios, si usted ve y revisa los salarios de esta gente, hay razón de que se presten a irregularidades, porque allí parece que si no es familia, si no es primo, es hermano, ¿verdad?, para darle el mejor sueldo al otro. Hay médicos que tienen más de cinco años de estar por contrato, y el sueldo son 20 mil empiras, que es inhumano, porque ellos, el trabajador social, el psicólogo, el médico, la enfermera, son los que enfrentan a diario, viendo al privado de libertad. Entonces, pero... Pero esos salarios, esos salarios estratosféricos a los que usted hace mención, son de empleados del Instituto Nacional Penitenciario? Así es, de enfermeras, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, que cada centro penitenciario tiene. Sí, pero usted está diciendo que son salarios que no van a acorde con su trabajo, digo, salarios bajos, bajos. No van a acorde con algunos de ellos. Bajos, pero otros tienen salarios... Porque algunos de ellos tienen buenos salarios. Pero otros que hacen otro tipo de trabajo, no necesariamente médico, tienen salarios estratosféricos ahí. Tienen mejores salarios que el que verdaderamente hace su trabajo para la reinserción, reeducación y rehabilitación del privado de libertad. O sea, que una segunda medida que usted podría recomendar esta noche, aparte de que las Fuerzas Armadas acompañen la intervención de los centros penales, ¿sería una depuración del Instituto Nacional Penitenciario? Sería lo recomendable. Una sacudida del Instituto Nacional Penitenciario. Porque, mire que el artículo 13 de la Policía Militar de los del Público dice crea la Policía Militar de los del Público como apoyo a la Policía Nacional. Significa que la Policía Nacional debe ser apoyada por las Fuerzas Armadas para revisar lo que acabamos de mencionar ahorita. Porque esas son las causas por las cuales no anda bien lo que es la administración del sistema penitenciario. Por esas desigualtades, por esas brechas que hay entre varios empleados que unos ganan mejor que otros y otros trabajan más que otros y son los que menos les pagan de la mejor manera. Eso definitivamente es un componente adicional a toda esta crisis de los presidios del país. Quiero mostrarle unos datos nada más a nuestros amables televidentes también para que tengamos esta información que creo que es oportuna en este momento. Son 25 centros penales en el país. Centros penitenciarios. Son 25, pero le agregamos el que está dentro del primer batallón de infantería ubicado en el Ocotala, aquí en Tegucigalpa, aquí por el campo Parada Marte. Entonces serían 26, ¿correcto? Así es. Porque los otros están suspendidos ahorita. El de Pantera Negra, o sea, el tercer batallón aquí en Zambrano. Muy bien. Y el tercer batallón de infantería en Naco Cortés. O sea, usted, entonces, yo le hago la... No hay un centro anexo que es el primer batallón de infantería aquí en el Ocotala. Yo le hago la pregunta. ¿Usted cree que parte del problema es hacer un nuevo centro penal o no? Mire. Contéstame, por favor, Domorle. Perdón. ¿Sí o no? Claro que sí, porque hay hacinamiento. Sobre el centro penal de la Esperanza Intibucá, que es una casa antigua, su capacidad son 80 y tiene 310 privados de libertad. Es delicada la situación. Y así está la que fue la primera casa presidencial en Honduras, Trujillo. También hay hacinamiento, hay congestionamiento. Se crearon leyes como son las audiencias virtuales. Por eso le decían que este no es problema solo del Poder Ejecutivo, es del Poder Judicial, porque hay hasta mora judicial. Y otra pregunta. Hay mal procesado y detenciado. Y otra pregunta. Por ejemplo, los diputados de Santa Bárbara, algunos de ellos de Libertad y Refundación, por cierto, están diciendo, queremos que nos quiten esta cárcel de máxima seguridad que está ubicada en Ilama, Santa Bárbara. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Usted cree que eso es parte de la solución al problema? Como se trata de asuntos de seguridad, así se opusa también Morocevier y Paraíso, el porvenir Francisco Morazán. Y está la mega penitenciaría nacional en Naco Santa Bárbara, porque hay Naco Cortés y Naco Santa Bárbara. Esa penitenciaría son millones, los que se invirtieron no la terminaron por la misma maldita corrupción que hay. Recuerden que el obispo Emiliani de San Pedro Sula, que ahora está en el Vaticano, él coordinaba ese comité pro construcción de ese centro penitenciario, pero no se terminó. Pero no me contestó, no me contestó. ¿Se debe quitar esa cárcel de ahí, de Ilama, Santa Bárbara? Porque entonces van a decir lo mismo los del porvenir, Francisco Morazán, los de Morocevier en el paraíso. ¿Verdad? Eso no vino a solucionar el problema. Se cerró la cárcel de San Pedro Sula porque hay ahorita más de 19.600 privados de libertad. Ahí voy, ahí voy. ¿A dónde los va a llevar este Estado? Tiene que mejorar los centros penitenciarios actuales y ver la forma de cómo. Pero construir centros penales no es desarrollo. Desarrollo es construir escuelas, kinder, universidades y colegios. Claro, claro. Pero hay que tomar medidas urgentes para resolver este problema. Un momentito, don Orlé. El otro dato que quiero mencionarle a usted y a nuestros amables televidentes es la cantidad de privados de libertad en estos cuatro centros penales. Póngame la gráfica, por favor. Mire, en el centro penitenciario, en Támara, hay 4.279. En Ilama, Santa Bárbara, 1.492. En el Porvenir, Francisco Morazán, 2.639. Y en Monocería del Paraíso, 2.030. ¿Usted cree que en estas cuatro cárceles tienen la capacidad o se ha excedido la capacidad de privados de libertad? Se excedió, se excedió. No, la capacidad de todos estos centros penitenciarios que usted acaba de mencionar es para menor cantidad, no para la cantidad actual que hay. Muy bien. Otro dato. Y así como eso, todos, el de Puerto Cortés, el de La Esperanza Intibucal, Trujillo, Juticalpa, todos están soportados. Otro más, otro dato. Es peligrosa la situación, don licenciado Melgar, es peligroso. Con lo que le mencioné, esos amotinamientos, todos están bajo la responsabilidad del Estado. Y miren cuántas vidas se han perdido. Así es, otro dato interesante. Los condenados y los procesados, la cantidad de condenados y procesados en estas cuatro cárceles. Por ejemplo, en Támara hay 2.708 condenados, procesados, que no han sido condenados todavía, 1.531. En Santa Bárbara hay más procesados que condenados, 510, 971. En El Porvenir, igual, 1.056 condenados, 1.557 procesados. Y miren, Monocelí, hay 1.300 procesados y 709 condenados. ¿Qué hacemos con esto? Esa es la mora judicial. Por eso le decía, se creó la ley de audiencias virtuales. Se habló de los dispositivos electrónicos para ir descongestionando los centros penitenciarios. ¿Y quiénes son los que hacen el estudio socioeconómico y psicológico de cada privado de libertad? Es el psicólogo, el trabajador social, el médico, para que tengan la medida de preliberación y libertad condicional. Mira qué importante es. Pero ¿cómo van a trabajar estos empleados si no se les paga bien? Muy bien, el otro dato, la totalidad de privados de libertad. Mire cuántos defensores públicos tenemos. Mire. ¿Cuántos jueces de ejecución tenemos? Mire, privados de libertad en Honduras, privados de libertad en Honduras y que son hondureños, hombres 9,479, 620 mujeres, condenados 8,895 hombres, 544 mujeres. En total hay 18,374 hombres, en total entre procesados y condenados, en las distintas, en las 25, 26 cárceles de Honduras, 18,374 hombres y 1,164 mujeres. Para un total de 19,538 privados de libertad. Este es el dato actualizado a principios de marzo, es decir, hace un mes. Puede ser que hay un poco más, un poco menos, pero esa es la cifra. Bueno. Y disculpe, ¿qué es lo que debe hacer el Poder Judicial? Nombrar más jueces de ejecución porque son los que otorgan o autorizan la libertad condicional. Nombrar más defensores públicos. Pero, ¿qué es lo primero que van a hacer? Es a nombrar personal de otra categoría. Entonces, este es un problema no solo del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Muy bien, muy bien. El expresidente Zelaya ha hablado sobre este tema hace unos minutos y escuchámoslo, por favor. El término privatización está totalmente desprestigiado. Hay que buscar otros términos. Hay posibilidades de resolver el problema penitenciario del país, donde hay casi 20.000 personas privadas de libertad y donde hay un desorden que es evidente que se ha generado por muchos años de historia. O sea, sí hay posibilidades de resolverlo. Y ya con esta decisión de la presidenta dijo, voy a hacer una intervención enérgica. Una intervención fuerte, dura y radical. Entonces, ¿qué significa eso? Ya hay una intervención. O sea, yo quisiera que eso lo tuvieran muy claro. Y es cierto, los centros penales están intervenidos hace tiempo. No sé con quién los van a intervenir nuevamente y de qué manera los van a intervenir para buscar una solución definitiva a este asunto. O al menos de emergencia. No, no, esto es ya. Ya, mire, por eso le daba los datos en los años, cuántos privados delibertad han muerto a causa de parecido de lo que sucedió recientemente. De amotinamientos en los cuales murieron, perdieron la vida. Y mire, todas estas denuncias están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tenga la seguridad que esto va a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos va a condenar. Pero quien paga esto no son los funcionarios, es el Estado. Entonces, es grave la situación del país. Definitivamente que sí. Porque le hablaba de las reglas mínimas del sistema de las elecciones unidas, hoy reglas Mandela. De las cuales Honduras es signatario, ¿verdad? Y desde la detención, aprehensión, captura. Sí, pero miren, pero miren El Salvador, pero miren El Salvador, pero miren El Salvador, esas leyes, esos convenios, esas cuestiones. Yo no sé si será al final, será bueno o será malo. Habría que estar viviendo en El Salvador para poderlo decir. Pero lo que se exporta de allá es que ahí Bukele tiene el 96% de popularidad con todo lo que ha estado haciendo ahí. No sé, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. ¿Qué estoy diciendo? Sí, pero El Salvador es un caso estudiante. No sé si habrá que imitar eso, no sé, no estoy diciendo que, pero algo hay que hacer. Es un presidente muy distinto. Sí, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Pero al final, al final, Don Orle, lo que debe prevalecer es el interés de los hondureños y resolverlo de la manera como los hondureños podamos hacerlo. De la mejor manera y sí se puede resolver. Ojalá. Porque tenemos años y años y años con este problema. Y nadie, y se ha probado de una y otra manera y nadie lo ha logrado resolver. Se ha probado de una y mil maneras y ninguna ha funcionado. ¿Sí o no? Son vidas, son vidas las que están en juez. Así es, así es. Y esto no es solo en los centros penales, licenciado El Gato Mergar. Hablemos de los centros pedagógicos, ¿verdad? De los menores, infractores. Mire, estamos perdiendo a los jóvenes. Sí. Si usted va a un centro pedagógico, El Carmen en San Pedro Sula, renaciendo aquí en Támara, Jalteba en Talanga, Francisco Corazán. Mire, da tristeza, da dolor ver a los jóvenes, los jóvenes de 12, 14, 15 años, como los estamos perdiendo. Bueno, vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre este tema con usted, Don Orle Solís. Yo le agradezco mucho que nos haya aportado esta información que usted maneja por su experiencia, por el conocimiento que usted tiene del tema. Don Orle Solís es excomisionado o fue comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Y ha tenido mucho contacto, mucho que ver con este asunto de los problemas en los centros penitenciarios. Ya vio usted, ¿desde cuándo están esos muertos? ¿Desde cuándo venimos teniendo muertos en los centros penales? ¿Dos mil qué me dijo? El dos mil tres, sesenta y nueve, en el centro penal... Imagínate, ¿desde cuándo? Es por venir Atlántida. Muy bien. El dos mil cuatro, ciento siete, en el centro penal de San Pedro Sula, hoy cerrado. El dos mil doce, trescientos sesenta y dos en la granja penal de Comayagua. ¿Verdad? Sí. Y la muerte reciente de Magdaleno, de ahí para acá, cinco más en la torpa. A la semana siguiente, 21, en el centro penal de Tela. Muy bien. En la semana siguiente, 15, en el centro penal de Siria, el convenio de Francisco Borazán. No sé, no sé, no sé, no sé si esto se va a poder resolver con la policía, con las Fuerzas Armadas, con ninguno de los dos. Ya escucharon al presidente de Siria y dijo que no se va a privatizar, por si alguien consideraba que la seguridad privada, una empresa de seguridad privada podría encargarse de esto. No sé realmente, no sé. Es un problema muy complejo, muy serio y que debe resolverse de la manera más pronta posible. Y como lo dijo la presidenta, con una intervención que será dura, mano dura y orden. Gracias, don Orle, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, don Orle. Vamos a un corte comercial. Problemas para las enfermeras y enfermeros profesionales y auxiliares en el norte del país. Se han paralizado hoy, no han dado atención, no han dado apoyo en los centros de salud ni en los hospitales. Ya volvemos. Por falta de seguridad para el personal de enfermería que labora en las calles y otras irregularidades, hoy enfermeras y enfermeros auxiliares realizaron asambleas informativas en hospitales y centros de salud públicos en San Pedro Sula. Las enfermeras están pidiendo seguridad ya que una de sus compañeras fue violada meses atrás. Nos preocupa realmente, eso sí es grande, ya que todos, todos estamos expuestos y el personal de enfermería que da la vida por el paciente y que se vive por él, que no nos proteja el gobierno realmente que es un poco doloroso, ya que nuestras autoridades deberían de ponerse su mano en la conciencia y ver de qué manera proveernos los transportes adecuados al personal que da todo por el paciente. Las enfermeras en el hospital Mario Catarino Rivas también se unieron a esta asamblea alegando que están trabajando sobre las aguas negras en una de las salas dentro del sanatorio. Hay unas áreas que caen las aguas negras, precisamente central de equipos. ¿Qué va a suceder el día de mañana que se contamine una herida quirúrgica? Aquí el pato los paga el personal de enfermería. Por culpa de ellos va a la praxis, van a ser llevados a los juzgados, a los tribunales y ellos son los que van a pagar. Pero las autoridades eso lo dicen, la plaza quedó libre, el contrato otro y se acabó el problema. Enfermeras del hospital Mario Catarino Rivas, Leonardo Martínez y el centro de salud Miguel Paparaona anunciaron que estas protestas podrían continuar toda la semana de no tener una respuesta inmediata. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Tenemos aquí en el estudio la visita de Jennifer Girón, del equipo de Tu Nota. ¿Es tunota.com o solo tu nota? Tunota.com Tunota.com, ¿no? Tunota.com, muy bien. Jennifer nos habla del newsletter. ¿De qué se trata eso? Bueno, realmente la palabra se ha popularizado en inglés y en español, pero significa un boletín informativo. Y quiero destacar en este caso que la noticia es que tu nota evoluciona. Usted sabe, licenciado Edgardo, que teníamos tu nota PDF, una edición semanal que se enviaba todos los lunes a todos los suscriptores de manera gratuita. Pero los suscriptores nos decían, lo queremos todos los días. ¿Qué pasa los martes, miércoles, jueves? Entonces, por eso evolucionamos a un boletín informativo que se enviará de lunes a domingo para que los usuarios se mantengan bien informados. ¿Qué contiene el newsletter? Este boletín informativo. Así es, este boletín informativo lo estaremos enviando, como le digo, de lunes a domingo a las 7 de la noche. Y que va a contener toda aquella información más destacada del día en Honduras y el mundo. De modo que usted en este newsletter, digamos que se olvida del ruido, de la desinformación, de todas esas cosas que tal vez nos pueden distraer. Porque mucha gente recibe mensajes, recibe comentarios, opiniones al WhatsApp y lo peor no solo es que lo recibe, sino que lo reenvían. Y entonces esas cosas después se vuelven cadenas de desinformación o de mala información. Y eso es lo que queremos destacar acá, que en un newsletter así les decimos nosotros. Sí, de puro chisme, de cosas que alarman a la población y tal vez sin necesidad. Exacto, y el compromiso es tan grande porque una vez que usted envía un correo ya no hay vuelta atrás. Entonces hay un equipo atrás que está revisando minuciosamente cada envío que se hace. Así que la idea es que ustedes a las 7 de la noche, ya cuando estén en casa o estén cenando, incluso algunos todavía en tráfico, puedan ya revisar y decir, ¿qué pasó hoy? ¿No han tenido chance en todo el día? ¿Y para recibirlo? Pues en el newsletter lo pueden ver. Pueden ingresar a tunota.com, pleca boletines. Ahí ustedes van a encontrar un formulario donde deben dejar su nombre, su correo, su género. Más que todo esto para que podamos enviarles información personalizada. Y esto es totalmente gratuito, como les mencionamos. Muy bien. Es tunota.com, pleca boletines. Qué sorpresa nos trae el newsletter o boletín informativo a los suscriptores. Mire, como les mencionamos, esto es gratuito y los usuarios tienen información resumida que además de las notas que van a encontrar ahí, también hay información exclusiva que solo lo van a tener aquellos usuarios suscriptores al newsletter. Muy bien. Muchas gracias a Jennifer Girón del equipo de tunota.com. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, doctora Silvia Margarita Portillo Vázquez. Buenas noches, licenciado. Epidemiólogo, patóloga, catedrática universitaria. Mire, qué bonito el tema. No me diga, no me diga que no. Ajá. Me voy a resentir si me dice que no. Ajá. ¿Vio 30 a 30 anoche? Claro que sí, licenciado. ¿De qué fue el tema? Fue sobre el autismo. Bueno, es una pregunta a ver si es cierto. Ajá. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el muchacho que se sentó en esa silla y tocó el teclado ahí? Luis Fer. ¿Cómo? Luis Fer. Luis Fer. Sí. No, dime el nombre completo. Luis Fernando. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Voy bien, doctora. ¿Hacemos un pequeño resumencito de lo que vimos anoche? Claro que sí, claro que sí. Yo estudio diseño gráfico en CADER. Diseño gráfico en CADER. Sí. ¿Y dónde estudió la secundaria? Yo estudié en Liceo San Juan, en Bachiller Ciencias y Humanidades, y me gradué en diciembre del año 2016. Abril es el mes del autismo y el azul es su color simbólico. ¿Qué es el autismo? Es una condición neurológica. No es una enfermedad. No es una enfermedad, empezando por ahí. Se afectan tres áreas, que es la comunicación, la conducta y la interacción social. ¿Por qué estamos de azul hoy? Precisamente porque ese es el color que simboliza el autismo, se compara con el mar. O sea, un día puede estar radiante, soleado, ellos están en paz, de repente el carácter de ellos cambia y entramos a la tempestad. Pero es una tempestad que hay que acompañar, que hay que entender, que hay que tolerar, que hay que tenerle paciencia y que hay que acompañar. La madre de Luífer ha luchado para sacar adelante a su hijo y que sea una persona funcional. Definitivamente Dios nos da mucha fortaleza, porque con ellos hay que luchar, hay que ser valientes, sobre todo para enfrentarlos a la sociedad, porque la sociedad a veces es muy cruel, no comprende. Luis Fernando fue objeto de bullying y yo lloré y lloré y lloré toda mi vida. Y mi madre me decía, lo de Enia, anda, llévalo, no importa, peor es que lo tengas encerrado en tu casa. ¿Y para qué? ¿Para qué lo vas a tener encerrado? ¿Por qué lloraba? Porque lo maltrataban. Él no se daba cuenta, como ellos están en sus cosas, él no se daba cuenta, la que sufriera yo. Porque de repente llegaba a mi casa lleno de lodo o una vez que fue muy cruel, en cuarto grado, nunca voy a olvidar esa experiencia, a él le enseñaron a decir que no era hombre ni era mujer. Y lo tenían, lo andaban por el recreo burlándose de él y él no se daba cuenta. Y un día sí se dio cuenta. O sea, quizás él miró que por qué se burlan. No lo había sentido en mucho tiempo, pero en ese momento sí sintió que se burlaban de él. Entonces él empezó a gritar, a gritar y a patalear y me llamaron de la escuela. Pero imagínense con la realidad en que yo me enfrenté. Luífer cumple 24 años el próximo 13 de junio y anoche el licenciado Edgardo Melgar le hizo una promesa. ¿Y cómo le gustaría celebrar su cumpleaños? Pues con la comida y el pastel. Muy bien. ¿Y pastel de qué le gusta? ¿Cómo le gustaría ese pastel? Me gustaría el cheesecake. Ah, el cheesecake, le gusta el cheesecake. Yo le voy a llevar ese cheesecake. Ok. El 13 de junio. Bueno. ¿Le parece? Para que celebremos ahí juntos. Ajá. ¿Estamos? Sí. Vaya pues. ¿Qué mensaje quisiera dejarles? Que yo soy una persona muy especial. ¿Y a los jóvenes qué les gustaría hacer? A los jóvenes así de 23 años como usted. Que ustedes son muy especiales, que ustedes me apoyan, todo eso. Muy bien. Y que se porten bien con sus papás. Sí. Y que se porten muy bien con sus papás. Y que estudien mucho. Y que estudien mucho. ¿Y esto? Amor, la medalla. Póngasela. Ah, ¿esa medalla? Gracias. Gracias por el apoyo. Muchas gracias. En agradecimiento, el licenciado Melgar recibió una medalla de parte de Luífer por el apoyo a la Fundación para el Tratamiento del Trastorno del Espectro Autista en Adultos Honduras. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismos. Mátalas con flores, con canciones, no les falle. Que no hay una mujer en 30-30 que pueda resistirse a los detalles. ¡Bravo, bravo, bravo, eso! ¿Sabe qué, Luis Fernando? ¿Era? Tiene 23 años, el 13 de junio cumple 24, pero él tiene la, diríamos, la madurez de un niño de 12 años. Sí, así lo digo. Decía su madre, doña Lorenia, que por cierto, a ella junto a doña Marti y a las madres con hijos autistas, nuestro respeto y admiración. Respeto y admiración, tremendo, tremendo. Bueno, creo que una de las primeras cosas que me gustaría a mí como plantearle a la audiencia es algo que ellas diferenciaron ahí, pero que tiene un punto de vista muy objetivo en medicina. Y es la definición entre trastorno o condición, como es el caso del autismo, y el de enfermedad, ¿verdad? Entonces, la enfermedad es un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen biológico preciso, o sea, una causa precisa de origen, ¿verdad? Y el síndrome es un conjunto de signos y síntomas, pero sin un origen biológico preciso. Ahora, el trastorno o condición es bien interesante porque en este caso todo es una nebulosa, ¿verdad? Hay alteraciones, hay anormalidades, pero que no se logran definir ni saber su origen preciso, ¿verdad? Entonces, en ese rango de cosas, en ese ámbito de cosas, está el trastorno, ¿verdad? El autismo, ¿verdad? Como un trastorno, el trastorno de espectro autista. Y, en primer lugar, hay que entender que es un problema del desarrollo neurológico, o sea, hay problemas de desarrollo intestinal de los miembros, pero este es neurológico, ¿verdad? Hay cinco tipos diferentes del espectro autista y hay tres grados, leve, moderado, severa, hay grado 1, 2 y 3, ¿verdad? Son equivalentes y en este caso explicaban que Luis Fer es un grado 1, lo cual él puede hablar, puede ir a la escuela, tiene ciertas habilidades que lo hacen socialmente muy bien conectado, trabajar, etcétera, ¿verdad? Hay que saber, las madres que nos están viendo, que este trastorno de autismo aparece generalmente antes de los tres años y puede durar toda la vida, pero que hay algunos de estos tipos de autismo que pueden aparecer después de los 18 meses, los 24 meses, incluso hacer como regresiones, pero que en general los autistas van a mejorar con apoyo y muy poco van a retroceder. Hay tres características esenciales. En primer lugar, que tienen problemas de comunicación verbal, son poco sociables y solicitarios y tienen conductas e intereses repetitivos y restrictivos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, usted les regala un carrito y ellos no se van a fijar en el carrito, sino que se van a fijar en la ruedita y van a estar ahí dándole vuelta, dándole vuelta constantemente sin cansarse, ¿verdad? Eso es restrictivo, se restringe a la llantía y es repetitivo porque están dándole vuelta, dándole vuelta. Cifras importantes que quería traer. En primer lugar, uno de cada 68 nacidos vivos en algunos países y en otros uno de cada 100. Ese es el rango que se ha establecido y OMS en general en el mundo plantea que hay uno de cada 168 niños que nacen vivos que van a desarrollar, van a tener este trastorno del desarrollo neurológico. Es bien importante y famoso, creo yo, el hecho de que Bill Gates tiene un trastorno de este espectro de Asperger y es entonces el equivalente a que él está entre los 1 de 38 niños que van a tener esto y que en nuestro país lo escuchamos mucho, ¿verdad? Muy importante es el hecho de que cuatro varones por cada niña van a desarrollar este trastorno neurológico. Y en Reino Unido me encontré esta cifra que me parece importante, que el 1% de todos los adolescentes tienen trastorno de espectro autista. Y eso lo planteo así, lo resalto porque se ve que ellos logran desarrollarse, logran crecer, logran estar en una sociedad donde tienen que ser aceptados y apoyados. Hay datos interesantes. En primer lugar, que hay múltiples factores biológicos, genéticos, ambientales, no se sabe cuáles, puede estar presente en el desarrollo de gente genial, pero muy exclusiva. Y bueno, lo otro es que también es importante que las madres lleven los niños al pediatra, que las madres observen todo porque el diagnóstico de autismo se hace por observación. No hay pruebas de sangre, otras pruebas son por descarte, otras pruebas neurológicas como tomografía, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que este ha sido un tema muy interesante, muy bonito y yo quiero agradecerle al licenciado porque hay muchas madres que hoy se encuentran preocupadas y esto no tiene que ver con condiciones sociales ni personales, simplemente aparece y es importante que lo platiquemos, ¿verdad? Son esas enfermedades que están ahí, todo el mundo las conoce, no le gustan, pero nadie se preocupa por conocer más. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Se mira muy bien de Gavacha. Bueno, es que tuve urgencia de ir al hospital y ya no me dio tiempo. Gracias doctora Silvia Margarita Portillo. Gracias por su atención, buenas noches y que estén bien.